Claro que sí, Priscila, también el cantante Michael Salgado, muchísimas gracias por acompañarnos para poder seguir sorprendiendo a toda nuestra gente en este día de San Valentín. Claro, contrario. Eso, estamos en The Middles, es un hogar para personas de la tercera edad, aquí hay muchos abuelitos y abuelitas y vamos a darle mucho amor. ¡HAPPY BYE! ¡Eso! ¡HAPPY BYE! Por ahí para todos, ¿cómo están? Vamos a empezar a entregarles rositas por aquí, aquí hay una para ti, una mi amor, y aquí hay una para ti, 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 aquí hay una para ti. Es que queremos darles mucho amor, mucho cariño, porque es el día de San Valentín, aquí está mi reina, y bueno, aquí Michael me está ayudando. Tengo una pregunta muy importante, I have a question, ¿quién son los amores aquí? ¿Los enamorados aquí? AQUÍ, AQUÍ TENEMOS UNA PAREJA, AQUÍ VEO KIKI FOSTER. ¿CÓMO ESTÁ, MI AMOR? BUENOS DÍAS, MUY BIEN. A VER, ¿QUÉN ES EL GALÁN QUE TE HA ACOMPAÑADO POR MUCHO TIEMPO? MÁS DE 30 AÑOS. A VER, ¿QUÉ TIENES AQUÍ? MIREN ESTA BELLEZA. AQUÍ, AQUÍ. AQUÍ. ¿ESE MOMENTO CUÁNDO FUE? DESPUÉS DE MATRIMONIO. ¿CUÁL ES EL SECRETO PARA TENER 30 AÑOS CASADO? PACIENCIA, PACIENCIA. MUCHÍSIMA PACIENCIA. OYE, TENGO UNA PREGUNTA PARA TI, MIKE, ES ROMÁNTICO. PUES, CLARO. NO QUIERO EXPLICAR CÓMO, PERO SI ES BIEN ROMÁNTICO. NO QUIERO EXPLICAR CÓMO, PERO SI ES BIEN ROMÁNTICO. ¿CÓMO VAN A CELEBRAR ESTE DÍA DE SAN VALENTÍN? ¿DESPUÉS DE AQUÍ TIENEN ALGÚN PLAN COMO PAREJA? NO, NO, NOS VAMOS A QUEDAR AQUÍ COMIENDO LA COMIDA TAN FINA QUE NOS VAMOS A TARGAR Y QUIZÁS QUE NOS VAMOS A TOMAR UN PASEO DESPUÉS. MUY BIEN, MUCHÍSIMAS GRACIAS, KIKI. 30 AÑOS, SEÑORES, QUE NO ES NADA FÁCIL, UN APLAUSO PARA ELLOS. A VER, PRISCILA ESTÁ POR AQUÍ CON OTRA PAREJITA. AY, PERO ESA FOTO ES HERMOSA, ESA FOTO ES ESTA BELLEZA QUE ESTÁ AQUÍ. ¿CÓMO SE LLAMA, MI AMOR? SILVIA VILLARREAL. SILVIA VILLARREAL. MIREN, ESTA FOTO ES DE SU BODA. MIREN QUE HERMOSA SE VE. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? 60 AÑOS. ¡SESENTA AÑOS DE CASADOS! Y ÓSCAR SOLO SE RÍE. YA VEO, PORQUE URTE ESTÁ MUY PERO MUY GUAPA. YA SÉ CÓMO LO HA TENIDO ENAMORADO. ¿QUÉ LO HA MANTENIDO A USTED UNIDA A ESTE HOMBRE DURANTE TANTO TIEMPO? 60 AÑOS. LA GRACIA DE DIOS. LA GRACIA DE DIOS. MUY BIEN. ¿CÓMO SE CONOCIERON USTEDES? EN UN BLIND DATE. EN UN BLIND DATE. UNA CITA A CIEGAS. MUY BIEN. Y AQUÍ LO FLECHÓ EL AMOR Y HASTA EL SOL DE HOY. QUEPER. ACHÍ. DENURоновOS. under provided cameras.